Desde muy niño, experimentó el llamado de Dios. Su ocasión la fue madurando a través de los grupos juveniles y los talleres de formación que ofrecía la Vicaría de Oriente para Líderes. Participó en la fundación de un plan piloto de un monasterio para varones. Después de cinco años decidió emprender la vida misionera e ingresó con los misioneros oblatos de María Inmaculada en Perú en el año 1985. Recibió la formación religiosa propia del carisma y los estudios correspondientes de filosofía y teología en Perú y Paraguay. Fue ordenado sacerdote por Monseñor José Díma Sedeño el 24 de febrero de 1995 en su parroquia de origen Santa Rita de Casia en Medio Horizonte en Panamá. En el año 1995 fue trasladado de Perú a San Juan de Puerto Rico para apoyar la misión. En el año 2003 ingresa al clero diocesano de la arquidiócesis de San Juan después de un largo discernimiento. Cursa los estudios de maestría, licenciatura en consejería profesional, en pareja y familia con subespecialidad en docencia. Más tarde continúa los estudios doctorales en psicología clínica. Su tesis doctoral tiene como tema autocuidado y bienestar a líderes religiosos interdenominacionales. Recibe su grado doctoral en el año 2016. En la actualidad desempeña su ministerio sacerdotal en la parroquia San Luis Gonzaga, ubicada en San Juan de Puerto Rico. Trabaja activamente en el movimiento Encuentro Matrimonial Mundial, ayuda en las celebraciones en las comunidades neocatecumenales y es directora espiritual del movimiento de retiro Padre Nuestro. Lleva 26 años en el sacerdocio, acompaña a familias, parejas y a toda persona que venga por dirección espiritual y por asesoría psicológica o consejería profesional. Finalmente, viene todos los años a visitar a su familia, especialmente a su madre en Panamá, que está siendo atendida en un hogar para pacientes con Alzheimer. Muchas gracias por acompañarnos, Padre Víctor. Para ambientar un poquito y entrar en ese modo de adviento, de reflexión, vamos a estar presentándole en unos minutitos un video. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor. El atento es esperanza, la esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca al Señor. Preparemos los caminos, los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor. Abre tu tienda al Señor, que se rompan las cadenas, que se cante libertad, que el Señor nos va a salvar. Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad, que será nuestra paz. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega al amor. Abre tu tienda al Señor, por la ruta de los pobres, la María, la José, Juan Camino de Belén. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Hacemos juntos la oración a la Santísima Virgen María. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y disponga mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Oh Santísimo José, Esposo de María, Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño. Me abraces en fervoroso deseo de verlo y recibirlo sacramentalmente mientras en su vida, en su divina esencia, lo veo y lo gozo en el cielo. Muy bien. ¿Alguien va a leer las tesalonicenses? Este es el texto que escogí para que nos ilumine nuestra noche, nuestro encuentro, el día de hoy. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 2. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante, pues ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra satisfacción. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este retiro que le he titulado Seamos Adviento, Se tu Adviento, Maranata. Porque Adviento es un tiempo que nosotros en la iglesia celebramos. Adviento no se celebra en los centros comerciales, en los malls, en las instituciones privadas o públicas o gubernamentales. Adviento es un tiempo de la iglesia que tiene dos dimensiones muy particulares y una de ellas es esa dimensión de remontarnos al origen de una esperanza de un pueblo que se ve humillado por sus pecados, diezmado también por los imperios que le rodean, a Siria, los caldeos, los persas, los griegos, los romanos y destruyendo todos signos también de pertenencia. Y es ahí donde se levantan los profetas para anunciar tiempos buenos de esperanza en medio de la crisis. Es ahí en esa situación histórica que aparece Cristo en medio de una realidad donde el pueblo estaba esperando un rey, el hijo del Mesías, el Salvador, pero no este tipo de Mesías. Y todavía con su muerte y resurrección llega esa nueva esperanza para la iglesia de que él, el que se fue y ascendió a los cielos, volverá nuevamente. Entonces, esa promesa de salvación, de la llegada del Señor en el futuro, es renacer la esperanza en nosotros. Por lo tanto, el Adviento tiene esa dimensión futura que empezamos a celebrar desde el primer domingo de Adviento y estará hasta el 15. Seguidamente, del 16 hasta el 24 en la noche, en Nochebuena, estaremos celebrando con la presencia de dos personajes muy particulares, Juan el Bautista, incluso la Virgen María, como personajes centrales que nos ayudarán a preparar y los acontecimientos históricos que se suscitaron con la venida en carne y en sangre de nuestro Salvador Jesucristo en el Seno de María, en el portal de Belén. En estas dos primeras semanas de Adviento, nuestro personaje acompañante va a ser el profeta Isaías. Lo tendremos casi en todas las lecturas, las primeras lecturas de entresemanas, como también los dos primeros domingos de Adviento. Así que yo les invito a que lo podamos hacer. Escogí esta lectura de primera de tesalonicenses porque es la lectura con la cual, la segunda lectura con la cual empezábamos este domingo pasado. Y es el Adviento, por lo tanto, es un camino de santificación y un plan específico para este Adviento. Y hay muchos verbos bellos. La vida está llena de verbos y esta palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra es el verbo. El verbo que está desde la creación, desde la eternidad, pero que de una manera muy amorosa y muy tierna quiso hacerse parte de nuestra historia. Verbo, rebosad de amor mutuo y amor a todos. Afianzad vuestros corazones en el amor. Fortaleceos interiormente. Seamos irreprochables. Confortaos como conviene para agradar a Dios. Conoced las instrucciones. Buscad la voluntad de Dios. Qué alegría saber, hermanos y hermanas, esposos, familias, que ustedes se den este tiempo esta noche, viernes 3 de diciembre, para compartir este momento de reflexión mutua. Porque vamos a tener un espacio, dos momentos, para que podamos intercambiar nuestras opiniones y preguntas y ustedes puedan aportar también. Entonces, estos elementos en plural son necesarios y también importantes para un camino de conversión en la vida. Así que, por lo tanto, Adviento implica un camino de conversión. Y la vida tiene distintos caminos y se hace camino al andar. Y ese camino que se hace implica vigilancia. Lo que está hablando San Pablo también en esa lectura a los tesalonicenses. Incluso el Evangelio nos habla de estar atento mirando los signos de los tiempos. Así que nos pide que nos renovemos este año. Hemos pasado casi más de un año y medio con una pandemia donde seres queridos y amistades han fallecido. Donde nosotros hemos sentido el golpe tanto de la pandemia en muchos niveles. Niveles económicos, sociales, familiares, matrimoniales e incluso eclesiásticos. se han dado casos de muerte, tema de depresión, se han dado casos de suicidio y también de atracos y asaltos frente a una economía que ha sido bastante vulnerabilizada y dañada por estos cambios súbitos que generó la pandemia. Así que tenemos que ser creativos. No podemos vivir en mediocridad. tenemos que ser vigilantes para mantenernos vivos en las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Y una de las virtudes que tenemos que desarrollar durante el tiempo de Adviento y ya ustedes lo saben, es la virtud de la esperanza. Porque esta es la virtud más difícil de cultivar. porque la virtud de la esperanza necesita una visión futura en algo donde yo me agarre y yo me sostenga aunque yo esté pasándola mal. Y muchas veces en medio de nuestras soledades, derrotas, fracasos, desilusiones, desolaciones, es difícil ver un futuro cuando uno está enfermo, uno está divorciado, uno está desempleado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar como comunidad parroquial de San Juan apóstol y evangelista, una comunidad que lleva el nombre de uno de los santos que marcó la historia de la iglesia en sus orígenes, pues ustedes tienen que marcar principios claros, porque estamos hablando de personas que están comprometidas, laicos, ministros, catequistas, etcétera, y una de las cosas que tenemos que evitar en nuestra acercamiento es el individualismo que se desarrolló, que vino a implantarse en nuestra iglesia. la iglesia empezó con tanto brío y tanta alegría con el nacimiento de Cristo nuestro Señor, donde María ya en Pentecostés se reúne con sus los apóstoles en aquel cenáculo, una vez que ya Cristo resucita hacienda a los cielos y luego recibe Pentecostés. Las comunidades empiezan a orar, comparten todo, todo lo ponen en común, salen a misionar, evangelizar, son perseguidos, entregan su vida, pero después llegan los problemas, llegan los líderes que quieren hacer acabar el liderazgo de San Pablo y de otros apóstoles y aparecen los llamados superapóstoles como lo llama San Pablo en una de sus cartas. ¿Por qué? Porque quieren protagonizar y quieren tomar el control y una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado queridos hermanos y hermanas es el protagonismo dentro de los grupos y normalmente el protagonismo está acompañado de individualismo, ese individualismo que donde mis ideas son mejores que las tuyas, donde mi manera de ver las cosas son mucho más superior que las tuyas porque yo tengo antigüedad en la parroquia, yo tengo ya un título adquirido, yo soy el fundador, yo empecé esta iglesia, yo sé la historia de esta iglesia, así que los que vengan después de mí que se vean, porque yo tengo el control y qué difícil para una comunidad donde los líderes antiguos copan los primeros puestos en la iglesia, los primeros lugares, quedando atrás la gente y a veces esa gente que viene de atrás no se sienten invitadas porque se sienten, lo hacemos sentir inferiores, entonces cómo renovar la sangre nueva en la iglesia, en Cristo realmente Dios tuvo un plan original porque el plan de la alianza antigua fracasó, fracasó en los reyes, fracasó en el pueblo, cuando Josué entró a la tierra prometida, una vez que ya murieron todos los anteriores, Moisés y todos los otros que salieron de Egipto, Josué dice, yo y mi familia prometemos y juramos que obedeceremos al Señor y hace lo mismo y pide a los judíos que antes de pasar el río Jordán hagan ese juramento y ellos nosotros también lo haremos, pero cruzaron el río Jordán y fallaron, se prostituyeron, cayeron en la idolatría, mataban niños, en fin, era un mundo sangriento también de envidias y de celos, en fin, esa alianza que Dios quiso hacer con su pueblo se vio dañada en que el pueblo no podía responder y una y otra vez las infidelidades, una y otra vez el perdón, una y otra vez las invasiones, una otra vez el rescate. Bien, Dios había probado de todo porque el ser humano no alcanzaba a a esa a esa entrega total sin llenarse de egoísmo y sin llenarse de individualismo y pecado y es allí donde Dios inventa la encarnación haciendo que su hijo llegue, así que uno igual a él como Dios pero uno igual a nosotros como hombre ser humano en el seno de María así que esa combinación un Dios perfecto y un hombre humilde sabio pero al mismo tiempo perfecto sin pecado alguno combinó todo lo que Dios esperaba en la antigua alianza lo combinó en él la nueva alianza así que acampó entre nosotros así que es importante que nosotros en esta estos nuevos retos que se nos presenta en la vida comunitaria en la vida de los grupos en la parroquia en el consejo económico en el consejo pastoral en los distintos comités que se que crecen y que luego aparecen por circunstancias por situaciones circunstanciales que de alguna actividad y que se crean pues miren señor hágase tu voluntad y no la mía necesitamos creer que no es la voluntad mía la que tiene que desarrollarse sino es la voluntad de Dios y tenemos que dejar que esa voluntad impregne mi vida mis afectos mi vida mi memoria mi voluntad y tenemos que comprender realidades nuestras humanas así que una de esas realidades humanas es el sendero alternativo o el camino de la huida que yo le llamo la que se llama la ambivalencia tenemos dificultad ante la palabra de Dios de presentar la la palabra auténticamente como Dios quiere que la la presentemos ¿Por qué? Porque como iglesia ustedes y yo sacerdotes laicos matrimonios no estamos ajenos de la sociedad esta cultura emergente esta cultura fuerte individualista este al mismo tiempo eh anticlerical una 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 sociedad también que no quiere vivir los valores del reino sino que quiere vivir nuevas ideologías sentimos como el mundo nos arropa con sus valores y sentimos que estamos eh navegando eh en contracorriente con mucha dificultad así que la iglesia se siente a veces a veces disminuida nosotros nos sentimos disminuidos ante estas ideologías emergentes que incluso se legalizan en nuestros medios de poder judicial legislativo ellos legalizan cosas que están en contra totalmente de los valores del evangelio y sentimos como nuestra sociedad panameña y sociedades eh modernas super modernas tienen leyes que están contra la vida ya entonces eh tenemos que darnos cuenta que la secularización como lo han llamado todos los papas anteriores a a a a a Francisco es algo que ha llegado a la iglesia y que hay tristemente pastores sacerdotes que nos hemos dejado llevar por esta vida moderna secularizada donde todo eh para poder a para poder eh hablar con ellos con la gente hay que ser inclusivo uno puede eh diferenciar de aquellas personas que que piensan distinto de uno con mucho respeto pero no con insultos no faltándole al respeto a nadie eh haciéndolo sentir eh unas personas que que están equivocadas porque piensan distinto de uno el evangelio hoy no se puede imponer como se impuso en otras épocas nosotros hoy tenemos que hablar con propiedad con inteligencia pero también con rigor y con vigor con convicción no simplemente eh eufórico y y rabioso y condenando a la gente no no nosotros no estamos llamados a condenar sino a comprender amar a tratar de entender por qué la gente cree algunas cosas y otros no entonces eh es importante comprender que dentro de esta situación que estamos viviendo existe la indiferencia muy marcadamente en esta cultura todo lo que huele a religión a iglesia católica pues es algo nefasto y quién en la y quién de nosotros en nuestra familia no tiene un ateo un agnóstico una persona eh X o Y de otra denominación o que creen en cosas mixtas eh o que finalmente le da igual todo quién de nosotros no tiene ese tipo de gente estas personas porque la gente la forma de rechazar la iglesia es con la indiferencia entonces el discípulo tiene que tratar de entender que no nosotros no podemos vivir esa dualidad dañándonos a nosotros mismos ¿Ve? porque entonces estaríamos viviendo una esquizofrenia interior y exterior y esa esquizofrenia no la podemos vivir en nuestra vida eh familiar y en nuestra vida eh sacerdotal ¿Ve? es que mi vida va por una cosa y mi fe va por otra cosa si yo soy creyente eh católico apostólico romano y de la parroquia San Juan evangelista y apóstol yo tengo que ser coherente y no me tengo que portar como una persona esquizofrénica que tiene distintos comportamientos con distintas situaciones en el trabajo pues estoy con los compañeros y empiezo a decir chistes y bromas de doble sentido y llego a la iglesia dándome golpe de pecho y y luego este no yo tengo que tener una vida coherente yo no puedo vivir una esquizofrenia espiritual y a veces nosotros tampoco podemos estar mezclando cosas en este mundo del mercado espiritual muchos 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 discípulos del señor por algo bonito y simpático empiezan a cultivar una cierta simpatía con el mundo orientalista el budismo la yoga es bien la práctica de los ejercicios de yoga no son malos pero el el asunto que practicar yoga como meditación de vida yoga como un estilo de vida ya es otra cosa son dos cosas distintas que yo coja las técnicas la postura física para arreglar mi espalda mi torso mi cadera y tener elasticidad pues mira bendito sea Dios pero agarrar el yoga y convertirlo en una disciplina donde yo medito y yo hago uno uno unas unas letanías unos mantras que yo pronuncio en el lenguaje hindú en el lenguaje de ellos pues miren ya es otra cosa porque nos estamos alejando de nuestra verdadera esencia cristiana evitemos este sincretismo que hemos querido tener dentro de la iglesia mezclando una cosa y con nosotros y nosotros los panameños somos muy sincréticos ¿ves? a veces con con el con la teología con la con las misas folclóricas las misas que donde hemos incluido el folclor el mundo afro panameño hay que tener cuidado porque hay una hay una cuestiones fronterizas allí que rozan y atentan contra una sana liturgia ¿ves? y a veces todos lo ponemos como si fuera bonito y todo es bonito y todo es lindo no no hay cosas que si uno la la revisa bien uno tiene que purificar ¿ves? purificar nuestras 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 tradiciones culturales y si uno la quiere incorporar a la iglesia uno tiene que pulirla uno no la puede coger y meterla así como cualquier cosa es como las canciones las canciones que están de moda que son de baladas populares y luego le ponemos letra letras cariñositas católicas pero luego la balada la música todavía está vigente ¿ves? entonces ¿quién va a recordar aunque la música sea aunque la la letra sea bella y con un mensaje espiritual y noble pero está la música todavía vigente en la mentalidad y en la memoria de la gente pues la gente va a recordar aquella canción bonita y hermosa que se cantaba en las baladas de aquellos momentos de nuestra de nuestra vida por eso es que hay que purificar las cosas que uno hace evitar entonces esto nos lleva a nosotros en esta cuaresma tener oración no podemos avanzar queridos hermanos sin una oración como estoy viviendo ¿por qué? porque sin oración no hay caridad pastoral sin oración no vamos a llegar demasiado lejos ¿y por qué? porque la oración no tiene que ser simplemente una oración que yo tenga que orar por mis necesidades por mis hijos mi familia mi pareja mis padres yo tengo que tener una oración vicaria con la gente una oración de intercesión por mi comunidad yo tengo que como persona de esta parroquia conocer quiénes son los que están enfermos yo quiero yo tengo que conocer quiénes son los que están pasando las mal con hambre con desempleo con necesidades serias en la vida personal y donde yo pueda también ser un medio de de solidaridad y eso no se podrá hacer si yo personalmente no cultivo la oración diaria la oración en mi casa en mi parroquia en mi comunidad donde yo ahora que ya se abrieron pues las las parroquias y hay más este oportunidad para comulgar yo tengo que comulgar entonces hay muchas personas que yo sé que por el trabajo son dominicales pero hay personas que que no trabajan que ya están retiradas que están jubiladas que que no ya pues y yo porque no se hacen no participan más de la eucaristía diaria la y ustedes que en su parroquia San Juan Apóstol y Evangelista tengo entendido que hay servicio entre semana yo no sé si todos los días pero hay esta es la adoración eucarística entonces yo tengo que cultivar una oración el señor me llama para poder dar un apostolado a hacer una oración y es una oración interior que yo tengo que desarrollar en mi casa con mi familia ustedes como padres lo que tienen a padres lo que son padres y tienen hijos pequeños y tienen hijos adolescentes es importante que ustedes como padres se conviertan en los catequistas número uno de sus hijos enseñándoles ah que no me gusta orar que mira en nuestro tiempo mi padre nunca me enseñaron a orar pero yo he tenido la oportunidad de escuchar aquí personas que vienen de otras generaciones y que aquí en Puerto Rico son también de otras culturas personas que sus padres rígidas y los ponía a rezar a ellos el rosario todos los días bueno en ese tiempo no había televisor no había internet y no habían tantos estudios para poder responder a las asignaciones escolares pero bueno estamos viendo otros tiempos como podemos hacer tal vez no rezar el resabro completo pero se rezar el día de Ave María el texto bíblico del día hacer un comentario podemos ser creativos entonces una de las cosas importantes es que nosotros estamos cansados nos agotamos nos agotamos de ser buenos por no decir otra palabra en público porque nos toman nos toman de tonto yo no voy a ser otro idiota más que me tomen de tonto en este grupo en esta parroquia aquí yo soy el más bueno yo soy el que más me entrego aquí nadie nadie valora mi trabajo ni el padre ni el obispo ni el superior entonces nos cansamos nos cansamos de ser buenos independientemente de la que algunos ya están en la tercera edad o independientemente del trabajo que uno tiene ocho nueve horas diarias agotados con este tranque en Panamá que demora una dos horas salir de la casa dos horas para llegar a la casa yo he sabido esto ahora que estuve un mes y medio en Panamá gracias a Dios existe el metro el tren ¿verdad? eso me ahorró tanto tiempo pero a veces tenía que agarrar la la los buses eso era una cosa mortal 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 pero es necesario había que hacerlo ¿ve? entonces el cansancio el cansancio físico y mental no 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 nos permite a nosotros desarrollarnos ¿verdad? pero el cansancio también eh que uno experimenta de haber realizado una obra bella como por ejemplo la fiesta patronal y haber realizado haber puesto las flores salir por la procesión cantar jubilar ahora la eh preparar navidad preparar el adviento el nacimiento el arbolito en la en la parroquia preparar este retiro que ha sido todo pues un proceso para los organizadores eh eso y uno sale ahí cansado con la lengua afuera porque uno pero uno sale como satisfecho ¿ve? ese cansancio que bonito es pero ese cansancio no va a ser bonito si yo no hago oración porque uno va a decir después a mí a mí nadie me valora esta va a ser la última vez que el padre va a contar conmigo porque aquí se convocó a veinte personas y han llegado los mismos siempre somos los mismos los mismos fulana tutano melengano no nadie viene a ayudarnos los mismos sí los mismos ¿verdad? hacemos algo para que la la greya aumente dice el señor su palabra que oren porque la miez es mucha y los operarios para recoger la miez son pocos eso lo dijo hace más de dos mil años y todavía está pasando pero ¿por qué pasa? yo creo porque siempre va a ser así las las necesidades de afuera van a ser siempre las necesidades van a ser mucho mayores que los recursos que tenemos por lo tanto tenemos que aprender a contar con nuestros límites si yo aprendo a contar con mis límites ¿cómo yo voy a tener un éxito en la pastora? ¿hasta dónde yo no puedo llegar? yo no cuento con este recurso ni con el otro ni con la economía para aquí o para allá pues no me voy a meter en ese lío vamos a ir caminando poco a poco y tengo que ir educándome también en ese proceso la otra cosa es también que en este proceso de oración y este proceso del cansancio que hemos hablado es importante también cultivar la cultura de los deseos cuando digo la cultura de los deseos porque vivimos en una sociedad que nos está bombardeando constantemente con propaganda usted sale a la calle y usted ve por todas partes esta contaminación de los letreros por todas partes contaminación en los letreros usted sube en el metro en el sin en el metro y usted ve ahí cómo va pasando los 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 vídeos ahí uno detrás de otro para que uno compre uno uno gaste y tú tú sales de el metro y entonces montón de mujeres y de hombres vendiendo mascarilla vendiendo para ponerse en la cara vendiendo de todo argumento y ahora los juguetes y todo lo que se está vendiendo en esos puestos en esos pequeños kioscos además de las frutas y entonces las comidas que componen esos kioscos ahí entonces uno se siente realmente asaltado invadido en todos los sentidos la visión la audición el 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 lo que es la nariz el olfato el gusto la piel ve todos nos sentimos y es necesario que nosotros nos eduquemos en nuestros deseos porque los sentidos son invadidos y luego empieza el deseo deseo luminosos oscuros alcanzables imposibles ágiles obsesivos permitidos prohibitivos ancestrales recurrentes sutiles siempre nuevos y antiguos y algunos nunca debimos haber tenido ese tipo de deseo pero lo tenemos deseo que aparentemente nos lleva a la dispersión porque está hablando de una necesidad de algo que yo creo tener y tú ves hablando la gente yo siento esta necesidad pero una necesidad que nos va a llevar luego que al pecado a comer en exceso a desear en exceso algo ahora la gente con las compras compulsivas en navidad que fulano para el regalo fulano tentano menegano si yo hubiera realmente ahorrado todo el dinero que yo recibí de mamá cuando yo estaba en Perú yo hoy tuviera yo una casa pero no tengo casa porque todo el dinero que me mandaba mi mamá cuando ella trabajaba en la lotería con tanto gasto yo allá en Perú me compraba cositas para traerlos ellos traerles ahí cosas de Perú para que ellos tuvieran en casa y la casa la tuvieran bonita arreglada nuestra ¿dónde están todas esas cosas? en la basura en la basura ya ya no existen ¿por qué? porque uno yo fui víctima al entrar al entrar en una cultura totalmente distinta con una variedad de cosas yo me volví loco yo voy a comprar esto para mamá para mi hermana y ya bueno cuando llegaron muchas cosas ni usaron ellos y se perdieron en el camino entonces tenemos que limpiar sanar nuestros deseos nuestros sentidos en la oración interior todo el tiempo no olvidemos hermanos que somos bautizados y tenemos que presentarnos ante el Señor muy bien este ya están los 20 minutos ya pasaron ¿sí? muy bien entonces vamos a escuchar una cancioncita que nos permite y de nuevo una batería un momento de preguntas y respuestas con lo que hasta ahora hemos hablado un momento y Oh cielos, llové de lo alto Oh nubes, mandadnos al santo Oh tierra, ábrete tierra Y brote el Salvador Somos desierto, somos arena Maranata, maranata Somos un viento sin horizontes Maranata, maranata Oh cielos, llové de lo alto Oh nubes, mandadnos al santo Oh tierra, ábrete tierra Y brote el Salvador Nuestras tinieblas no se disipan Maranata, maranata Nuestras cadenas, nadie las rompe Maranata, maranata Maranata Oh cielos, llové de lo alto Oh nubes, mandadnos al santo Maranata, maranata Oh cielos, mandadnos al santo Oh tierra, ábrete tierra Y brote el Salvador Un frío intenso nos paraliza Maranata, maranata 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 Oh cielos, llové de lo alto Oh nubes, mandadnos al santo Oh tierra, ábrete tierra, libro del salvador Oh tierra, ábrete tierra, libro del salvador Ajá, ¿hay alguna pregunta? Padre, usted mencionó un tema muy interesante que está relacionado con el tema de la parte de la culturización dentro de las celebraciones de la Eucaristía sería interesante escuchar un poquito de usted sus recomendaciones en cómo manejar esos aspectos en donde, por ejemplo, nosotros deseamos incluir elementos de elementos folclóricos o de cultura afroantillana dentro de las Eucaristías ¿Qué serían las cosas que podemos hacer y cuáles tendríamos que de alguna forma apartarnos de ella o evitar? Bueno, en Panamá sabemos que existe la santería en toda la cuenca caribeña Entonces, cómo evitar que nuestra liturgia evoque se pueda confundir con elementos santeros y ayudarnos a nosotros a poder canonizar, purificar nuestras tradiciones culturales que tenemos de nuestros pueblos y eso implica discernimiento qué significa eso para el pueblo para la cultura donde se está desarrollando por ejemplo, el tema de los diablicos ¿verdad? que son diablicos ¿qué quiere esto decir en el folclor panameño? ¿verdad? quien venga de fuera y ve esas caras estas carátulas sobre la cabeza de una persona se siente llamado que hace un diablo danzando en una fiesta patronal Entonces ¿cómo separar algo que es tan propio de ciertas culturas o de ciertas regiones en Panamá que se ha mezclado eso allí? Entonces yo creo que es importante quien esté dirigiendo la liturgia o el padre o quien sea hable o explique a la gente por qué lo incluyeron porque no solamente se trata de de incluir algo y sin catequizar yo creo que es importante la catequesis ¿por qué estamos incluyendo esta parte de nuestro folclor? Ah, porque se ve bonito porque es lindo porque es de la familia fulano de tal porque la familia fulana de tal tiene un arraigo y porque tiene una influencia dentro de la comunidad parroquial porque son fulanos de tal no, no, no por ser fulano ni porque es algo bonito ¿no? yo creo que quienes están desarrollando esta liturgia tienen el deber de explicar a la gente por qué lo estamos haciendo para que no haya confusión una de las cosas que me llamaba mucho la atención con la liturgia afroantillana en Panamá es el famoso carbón este enorme que salían danzando y salen danzando ¿verdad? yo no lo he visto acá aquí no se ve pero lo he visto allá propio pero deberían explicarlo a la gente para que no confundan que esto es algo que ha salido de la santería ¿verdad? que también tiene sus orígenes y cuál es el origen de eso y por qué se está usando y por qué esto yo creo que una cosa es la catequesis así despejamos las dudas pero una catequesis bien estudiada y bien sostenida porque simplemente por decir que es algo bonito algo lindo no creo que sea una buena catequesis no soy especialista en eso pero bueno me pediste la opinión es lo que yo humildemente puedo hablar gracias padre bien ¿alguien más tiene alguna preguntita? sí padre ah ok perdón hermano yo lo escucho no sé no sé no padre este usted mencionó que el ambiente el ambiente es un camino a la conversión a tener una oportunidad de ser distinto pero a mí me gustaría saber cómo aplicar en síntesis ese ambiente a la rutina diaria de un ser humano o de una persona que quiera tomar este ambiente como tal como para cambiar para ser algo para ser alguien distinto y más en esta época ¿no? el adviento es una invitación a la conversión pero estamos luchando con las influencias culturales del secularismo de las compras compulsivas etcétera que tienen un cierto dominio y control de uno entonces ciertamente la cuaresma tiene que ayudarnos a orar más si yo y eso es ahí yo no y la perdón el adviento el adviento ayudarme más a orar no se está inventando nada nuevo la iglesia no inventa nada nuevo nosotros quisiéramos fórmulas mágicas pero la iglesia cada año te ofrece lo mismo en adviento oración cuatro semanas de oración a través de lo que sería el camino de la corona adviento ¿por qué? porque una de las virtudes como dije yo más afectada es la esperanza ¿por qué? porque uno dice ya los matrimonios no se casan la gente está a juntar ya este se respetó el valor y el respeto a los adultos ya nadie saluda a nadie entonces uno mismo como católico está hablando de desesperanza los jóvenes no sirven para nada son todos unos flojos ¿ve? la gente cuando dice la gente la gente yo he escuchado a mi hermano hablar decir la gente realmente es un desastre aquí y yo le preguntaba a mi hermano ¿y tú qué eres? tú no eres gente yo creo que en vez de decir la gente habla de fulano y melengano di nombre habla di que son ellos no la gente porque yo no me siento así entonces tenemos que corregir vocabulario porque venimos afectados de conductas que han afectado nuestra espiritualidad y luego el corazón está vacío necesitamos hablar de esperanza a la juventud a la vejez cuántas personas ancianas en la parroquia en nuestra comunidad por ejemplo una señora sufre depresión en mi comunidad parroquial y me estuvo llamando casi el teléfono se reventó y la atendí ella sufre de depresión severa mayor crónica y le hablé y escuché escucha pues la terapia de escuchar yo no le dije nada nuevo que el psiquiatra no lo haya dicho pero es escuchar darle tiempo prestar mi tiempo con todo lo ocupado que yo estaba preparando este retiro no importa es escuchar pero esa es una de las cosas yo quiero tener un corazón grande empecemos a escucharnos entre nosotros entre los esposos entre nuestros hijos entre los hermanos para la parroquia entre los líderes comunitarios empecemos a escucharnos porque es importante sacar de mí el ego que yo tengo para que otras personas entren a mí entonces otra cosa las personas que están en la pastoral siempre son los mismos andamos cansados ¿cuántos de ustedes pregunto yo están ocupando con una cabeza tres sombreros están en el consejo económico en el consejo pastoral en el comité no sé de qué catequista ministro no sé qué no sé cuánto aquí en mi parroquia pasa hay gente que tiene cuatro sombreros somos menos y cansados y encima de eso no nos sentimos valorados apreciados reconocidos porque a veces nosotros lo digo con dolor a veces no tenemos ese afecto pensamos que dar cosas a la gente es el remedio para poder ser agradecido pero no es el remedio dar cosas a la gente es estar con la gente por ejemplo hoy tuve yo una peregrinación en la una de las capillas de San José en el viejo San Juan con las señoras de la parroquia todas mayores con condiciones físicas bastante vulnerables con carritos con bastones entonces yo tuve que ser como un medio payaso en todo esto y agarrar gente bueno yo estoy molido porque tuve que agarrar acomodar estoy físicamente estoy molido porque tuve que agarrar personas sostenerla ponerla agarrarla subirla bajarla del bus entonces ¿qué significa esto? estar con la gente con la comunidad ¿cuántos de nosotros estamos con la comunidad? ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer una navidad distinta? pero estamos repitiendo los mismos patrones las mismas cosas todos los años el arbolito el nacimiento las canciones los villancicos pero ¿por qué no salir de la rutina? tú estás hablando de rutina pues llévale la navidad a alguien llévale la navidad a una persona a alguien que tú entiendes del interior que tú le puedas llevar la navidad no necesitamos impactar doscientas casas impactemos una o dos familias pero vamos a impactarlas bien con mis hijos vamos a llevarle la navidad a esta familia no sé en el barrio allá de de no sé dónde ¿verdad? y llevarle la navidad a dos o tres familias con una cana yo mis hijos y yo mi familia y yo o dos o tres familias organizamos algo para llevarle a esta gente ¿ves? rompamos esquemas rompamos ¿verdad? y luego estamos con la cultura de la satisfacción queremos llenarnos nosotros con los sentidos y le damos mucha cabida a los deseos y una de las cosas que nosotros tenemos que evitar en el campo de la fe es dejarme gobernar por mis sentimientos la peor cosa que yo puedo hacer para tomar decisiones en mi vida es que yo me deje gobernar por mis sentimientos es decir cuando estoy enojado cuando estoy eufórico cuando estoy alegre cuando las cosas me van bien o me van mal y dejarme llevar por ese sentimiento negativo o positivo para tomar una decisión es la peor ocasión que yo puedo hacer en mi vida para renunciar para coger algo 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 importante y entonces la gente asumen asumen ciertas cosas en la vida decisiones porque la vida le sonrió un momentito entonces porque yo estoy alegre es el mejor momento para tomar decisiones entonces por eso es que en esta cultura de la satisfacción del bienestar tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos impresionar cuando nos vaya bien no únicamente yo creo que esto y como dije la oración es importante para la conversión me imagino que en este año de San José algunos de ustedes ya han hecho algún ejercicio con respecto a San José para ganar la indulgencia plenaria ustedes bien saben que la indulgencia la confesión la confesión perdona los pecados presentes pero no las consecuencias del pecado las malas relaciones que yo tengo con mis hijos aunque ya yo le pedí perdón al señor y le pedí perdón a mi hijo pero las consecuencias que hay entre él y yo no la lujuria bueno yo de repente vamos a suponer tuve una juventud demasiado displecente en el campo sexual pero ahora como adulto yo tengo una lujuria que no puedo controlar con la vista con los ojos con el internet con los chats con la pornografía entonces ¿qué pasa? pues hay una consecuencia yo estoy herido aunque no cometa ningún tipo de adulterio o fornicación en mi vida yo tengo mi vida está marcada por una herida un trauma que me afectó mi sexualidad y hay consecuencias porque no puedo controlar esto hay una consecuencia lo confieso y los pecados son repetitivos una y otra vez ¿verdad? confesándolo porque hay consecuencias entonces ¿qué pasa con los años de indulgencia? o las indulgencias plenarias llegan a mi vida para que eso que yo no puedo controlar aunque lo haya confesado y los tendré que confesar porque soy débil en eso las indulgencias plenarias contrarrestan el poder que tiene las consecuencias del pecado esa es una manera y el año de San José termina el 8 de diciembre entonces es una buena ocasión que de aquí al 8 de diciembre podamos hacer algo bonito si queremos algo concreto terminemos la novena de San José hasta el 8 de diciembre con la Inmaculada Concepción y entonces como dije la cese de los sentidos vivir la novedad del evangelio con alegría con gozo con alegría se necesitan cristianos alegres alegres en todo momento y que no sientes con bromas o con chistes sino que que sea una alegría auténtica una alegría que salga del corazón y pienso yo algo así que podría ser unos dos tips que le dé le dé a usted que pueda ayudar y en esta nueva este nuevo adviento como yo le dije adviento no lo vive el comercio adviento lo vive la iglesia la iglesia católica y si las demás iglesias se copiaron es porque les gustó pero la iglesia vive el adviento cuatro semanas no sé si contesté su pregunta no lo escucho gracias padre como no satisfecho muy bien alguien más tiene alguna preguntita si no continuamos bien el otro camino ya habíamos hablado que el camino de la ambivalencia el camino de la ambivalencia que es el tema de la cultura el tema del corazón que se llena de cosas y necesitamos vaciarlo por eso es importante que la conversión implica que yo me voy a vaciar de mí para que entre algo nuevo y acuérdense que la navidad siempre es algo nuevo porque está naciendo alguien nuevo y la navidad es nacimiento es algo nuevo que tiene que entrar en mi vida entonces hemos hablado de la oración porque porque yo me canso usted también se cansa miren en las comunidades en la parroquia hay gente que uno se cansa de ellas no porque sean malas no es porque sean malas sino porque uno no tiene suficiente amor por ellas y uno descubre que uno no ama a esa persona lo suficiente pero porque yo no ame a esa persona lo suficiente eso no quiere decir que yo no tenga amor porque aunque yo no sienta nada por esa persona buena yo tengo algo dentro de mí que se llama ¿qué? voluntad y el amor es una decisión de amar aunque yo no sienta nada eso pasa con las parejas hay momentos en que yo no siento nada por mi pareja yo no quiero estar con ella ni con él en el en el en un campo mucho más íntimo ¿ve? pero a veces por amor uno cede por amor a la persona al igualmente en la vida comunitaria yo no tengo que estar sintiendo siempre pajaritos por la gente en mi estómago no es una voluntad de decidir a mala persona ayer ya que ustedes no conocen a esta persona mi cuñado tiene un problema con mi con mi hermana me llamó bueno insultó a mi hermana insultó a mi familia a toda mi familia bueno ¿qué dijo todo? se salgo una hora y media en ese whatsapp gracias a Dios que el whatsapp es gratis ¿ve? y yo lo escuchaba y las ofensas venían y iban iban y venían yo decía este hombre está 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 muy mal a lo mejor está con algún grado de alcohol yo no lo sabía era una hipótesis era una duda no lo estoy juzgando pero una sospecha y y yo digo wow pero lo escuché fue bajando el tono de voz las acusaciones ¿ve? yo en ese momento cuando él decía todas esas cosas de mi familia yo tomé la decisión de amarlo a él ¿por qué? porque por mi cabeza cruzaba el tirarle el teléfono el tirarle y decirle dos o tres cosas bien panameñas que la sienta ahí con un golpe duro pero yo sentí yo señor yo tomo ahora la decisión de amar a mi cuñado porque verdaderamente él está pasando por un mal momento ¿ve? entonces por eso le digo nosotros tenemos que tomar esa decisión cada vez más en nuestras vidas matrimoniales y una de las cosas que yo entiendo para los que son matrimonios allí ante ustedes los que son ustedes matrimonios su matrimonio es importante que ustedes lo lleven bien porque un matrimonio mal llevado en una vida pastoral es terrible es triste ver mujeres frustradas trabajando en la pastoral que tienen un enrollo un rollo grande con su esposo o viceversa cuando esas cosas se dan eso en la pastoral se siente y uno lo vive porque uno se da cuenta de que algo está pasando porque hay ira hay rabia hay enojo hay las cosas como que no fluyen siempre hay como una trabazón en las cosas por eso que yo les digo a los matrimonios ustedes tienen que llevarse bien porque si ustedes se llevan mal ustedes van a ser ustedes en la pastoral cuando tengamos las reuniones ustedes van a ser una eso va a ser boom ahí verdad por eso y las personas que son solas viudos viudas divorciados o divorciadas o personas que son solteras han sido solteras toda su vida también tienen que tener mucho cuidado porque a veces esa soledad la queremos llenar la queremos llenar con cosas con trabajo con personas y dominarla y dominar la situación hay que tener mucho cuidado en eso los que vivimos solos porque a veces nosotros queremos llenar ese vacío que uno siente cuando el cuando el esposo se ha ido ha muerto ha fallecido y uno se siente solo verdad y esa soledad nos hace decir y hacer cosas que no son correctas en el camino pastoral yo he escuchado mucha gente decir ay los sacerdotes que se sienten solos oremos por ellos señor danos sacerdotes santos danos muchos sacerdotes santos y yo escucho esa oración y a mí como que se me paran los pelos de punta y decía pero oye más 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 quieren más de uno entonces dice hay que orar por los sacerdotes porque una vez que están solitos después de misa hay encerrados en su casa que pobrecito miren el problema de la soledad no lo viven solamente los sacerdotes el problema de la soledad lo viven también los casados cuando no se entienden bien cuando no hay buena comunicación cuando no hay un lenguaje de amor lo viven también los laicos y lo queremos llenar con cosas con activismo entonces qué pasa con una persona que no está integrada emocionalmente nadie hace el trabajo mejor que ella o que él entonces estas personas son un problema porque nadie satisface la escala de standing o la escala de valoración verdad que la persona ha puesto sobre ese trabajo nadie hace mi trabajo mejor que yo y esto ahuyenta a la gente y tenemos que preparar laicos porque uno no es eterno yo tengo una persona muy buena y son personas compulsivas obsesivas muy buenas excelente casi perfeccionista para todo pero le cuesta trabajar en equipo en trabajo entonces tú la ves matándose a las cuatro de la mañana haciendo trabajo en su casa para traer los terminados en la parroquia entonces no duerme tú la ves en misa agotar no hay buena concentración no hay buena atención entonces tú la ves en la misa ahí tiras luchando contra el sueño porque algo que yo que yo lo estoy viviendo en mi comunidad gente muy buena pero que no incluyen a los demás ¿por qué? porque en su trabajo secular que tenían ya sea en alguna institución privada o pública a los jefes a los jefes le encantan los compulsivos obsesivos para que hagan muchas tareas multitask muchas tareas y resuelven cómo resuelven los enredos de los jefes y de los gerentes son buenas personas realmente para resolver líos y se quedan overtime trabajando horas extras ¿verdad? y a veces sin cobrar ¿verdad? o tal vez cobrando porque son personas muy eficaces perfeccionistas pero ¿a costa de qué? ¿a costa de qué tanta perfección? preguntémonos ¿qué es lo que yo estoy buscando detrás de eso? y a veces somos así y tenemos que aprender en este campo de la de la de la de la conversión aprender a trabajar en comunidad aprender a valorar mi comunidad yo tengo que aprender a salir de las cuatro paredes mías de mi familia miren una de las cosas que yo he visto muy hermoso que cuando se muere el esposo se muere la esposa o uno de los hijos quiera Dios porque el dolor más grande emocionalmente que puede vivir una persona un ser humano en escala de dolor emocional y físico es la muerte de un hijo después el segundo dolor más intenso es la muerte del esposo o la esposa que se hayan amado que se hayan amado profundamente porque una vez le dijeron a a mi abuela ay mi abuelita en paz descanse le dijeron ay abuelita mi sentido pésame porque ya abuelito puede descansar en paz ella dijo él no él no yo decía mi abuela que decía que ella es la que iba a descansar en paz muy bien y el tercer dolor más grande es la muerte de los padres así que una de las cosas impresionantes que yo he visto para personas que están en la etapa de la viudez es la iglesia han sabido la iglesia ya sea en una comunidad de oración ya sea una comunidad neocatricumenal en una comunidad de encuentro matrimonial en una comunidad de un circo de oración en una comunidad parroquial la que sea han sabido pasar el duelo con menos dolor con menos intensidad de dolor porque la comunidad se convierte en una en eso en madre porque la iglesia es madre maestra y abarca con amor aquel que ha tenido algún grado de pérdida de duelo importante en su vida pero he visto con mucha pena y tristeza personas que van y vienen de la iglesia son personas que son vienen a comulgar que no tienen contacto con la comunidad parroquial luego muere el esposo muere la esposa y son duelos prolongados un duelo mal llevado mal conducido y luego se muere un flano y ya otra vez revictimizan el momento otra vez están reportando el trauma y no salen y esto me ha pasado gente que no cultivó la comunidad que no tuvieron mirada cariñosa afectuosa gastaron tiempo con la comunidad parroquial en una actividad de de qué de fritura de hojaldre vamos a meter mano ahí a freír hojaldre vamos a meter mano ahí a freír carimañola esa socialización esa esa ese llenarse de manteca verdad con la comunidad embarrarse con la gente en ese aceiterío en ese yo lo vi yo estaba yo estaba en la parroquia san santanita de casia y luego me invitaron a a al desayunar porque yo estaba realizando la misa a veces los domingos para que el padre descansara y yo trabajara y entonces me llevaban ahí al al área del del comedor del kiosco y ver toda esa gente ahí en las mesas comiendo protegidas también con su mascarilla y los que estaban en la cocina una cocina industrial bien moderna y yo decía wow que es bien llenada lleno de aceite lleno de manteca y lleno de olor de ese olor que se impregna en la ropa y yo lo vi tan lindo es eso hacer comunidad preocuparme por interesarme por usted lo hace yo espero que usted lo haga con la gente que no viene a misa con la gente que ya ha pasado un mes un año y medio y todavía no se ha incorporado a la iglesia hágale una llamadita acérquese visítelo ah no es que el padre tiene que porque tienen que decirle que todo el padre tiene que decir todo lo que hay que hacer tomemos iniciativa el padre no tiene no tiene el control de la vida de muchos de ustedes en mi parroquia por ejemplo yo sé que allá también hay gente así verdad porque los laicos son muy creativos hay una señor hay varias personas aquí que ya son bien ancianas y son tienen depresión y ya no manejan auto ya tienen problemas de visión o de movilidad ¿ve? entonces hay personas en la parroquia que se han convertido en sus ubers en sus choferes sin cobrar nada lo llevan a las clínicas a las citas médicas a las compras en los malls a los supermercados le hacen compra de comida no es una cosa regular pero se programan con ellos y yo sin que ellos me digan a mí después de seis cinco de cinco años en esta parroquia ya uno conoce y ya uno escucha cuentos fulano me está ayudando mira que esto ya uno sabe estas cosas son lo que hacen posible que haya adviento entonces haya sentido de pertenencia yo tengo que pertenecer yo no puedo estar es decir yo soy de la parroquia san evangelista y apóstol sin conocer los nombres de la persona ¿cuántos nombres yo conozco de mi comunidad parroquial? es importante que yo conozca los nombres de mi comunidad parroquial y en este tiempo de la pandemia al estar más en casa ¿cuántos sentidos de solidaridad hubo? aquí en Puerto Rico llegó el huracán en el 2017 yo no conocía al vecino que estaba al lado mío a dos tres casas a tres casas ellos eran protestantes nunca había tenido contacto con ellos y ahora nos saludamos nos detenemos conversamos él me ayudó a limpiar mi parroquia y y con las ayudas de la señora le dimos comida a su familia por dos días ¿ve? entonces es importante que nosotros tengamos ese sentido de adhesión que alimenta los afectos el cariño entre nosotros bien hemos hablado que de la situación de las personas que son líderes en la parroquia y que son importantes pero es el señor el que tiene que tomar el liderazgo si ni no pueden hacer nada y entonces hay una cierta cronicidad en que hay personas que son hiper responsables pero nace de una inseguridad nadie puede hacer el trabajo mejor que yo por eso que una de las cosas recomendables es revisar nuestras acciones nuestras conductas yo he aprendido con los años de vida que yo tengo prestar atención cuando la gente habla mal de mí yo tengo que prestar atención ¿por qué fulano o fulana está diciendo esto de mí y no enojarme claro molesta incomoda pero dentro de eso hay una verdad dentro de eso yo he yo he aprendido que cuando la gente habla de mal de mí hay algo que yo estoy dejando entrever a veces lo descubro porque la manera de la crítica es tan tan tácita tan clara la crítica que es evidente de que de que eso es cierto y eso tengo que corregirlo ¿ves? por ejemplo la humilía a mí me gusta yo no soy de hablar ustedes pueden engañarse conmigo de que ustedes creen que yo hablo mucho pero no yo hablo en estas circunstancias porque me preparo para hablar pero en la vida cotidiana yo soy un mudo yo no hablo en la vida ahora ustedes dirán ay que se está desquitando aquí con la humilía no uno se prepara y uno tiene mucho material que informar entonces en la humilía me pasa lo mismo yo tengo muchas cosas que decir al pueblo de Dios pero me he obligado a escribirlo y me he obligado a mí a hacer humilía de 15 de 5 minutos diaria que ya estoy de 15 minutos que antes duraba o 20 o media hora duraba una humilía dominical yo la he ido reduciendo ¿por qué? porque me obligo a escribir a escribir todo lo que yo voy a decir 5 con comas y puntos al igual que la charla toda mi charla está escrita de un retiro que yo tomé entonces y entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esta parte de nuestras vidas para hacernos responsables de nuestros actos y y y escuchar lo que los otros están diciendo de mí ¿por qué lo dicen? ¿ves? o otro ejemplo personal es que mi hermano es agnóstico y él él me dice a mí no me mandes nada de Cristo nada de la iglesia nada de Dios entonces yo cuando voy a Panamá yo me quedo en su casa y yo celebro misa diaria en la casa cuando yo estoy en la casa allí de mi hermano él no participa en la misa ya está jubilado ya está retirado y y sin embargo él con mucho respeto cuando yo estoy en la misa en la mesa de su del comedor él es no hace ruido alguno respeta el momento que yo estoy haciendo ¿verdad? y es que saber escuchar él no cree en lo que yo creo sin embargo respeta lo que yo estoy haciendo es saber escuchar qué está pasando con la otra persona que piensa distinto de mí es estar viendo y escuchando porque no todo lo que la otra persona dice o hace es malo hay cosas buenas y eso es un valor que él tiene muy bien entonces con respeto a esto la iglesia en este tiempo de adviento me da tres sacramentos bellos para poder nosotros acercarnos a la iglesia uno de ellos el sacramento era la reconciliación yo me imagino que el padre toda la semana allá tiene momentos de momentos para confesar es importante que lo hagamos ¿cuántas veces? ay dice la iglesia una vez al año y en el tiempo de semana santa especialmente en cuaresma que triste eso es poco pecamos todos los días con la mente con el corazón con las comisiones y qué triste para personas comprometidas para mí yo lo digo qué tristeza ¿verdad? que las personas que están comprometidas se confiesen solamente una vez al año o esperan tanto tiempo para hacerlo yo creo que una persona por lo menos debería confesarse todo el tiempo que pueda todo el tiempo que pueda yo lo hago una vez al mes a veces lo hago dos veces al mes y tengo dos sacerdotes amigos y a veces no los tengo porque están ocupados y hace que tengo que buscar otro tercero vecino que me ayude y a veces no es posible porque no tienen tiempo están ocupados o están enfermos y hay que esperar bien el sacramento de la eucaristía como les dije a ustedes muchos de ustedes trabajan llegan cansados con el tapón con el tranque como dicen en Panamá aquí en Puerto Rico dicen tapón en Panamá dicen tranque pues la eucaristía traten de participar en una eucaristía más de una vez a la semana además del domingo si pueden si pueden y si no háganlo virtualmente por la televisión por la radio y escuchen algo algo que le llene el alma el corazón no podemos caminar sin limpiarnos sin que el señor perdone nuestros pecados y la eucaristía nos fortalezca el alimento realmente nutritivo para que nuestra vida crezca en santidad es comer de él no comer de mí no comer de mis pensamientos no comer de lo que yo medito o creo de la vida es también alimentarme de su cuerpo y de su sangre y el sacramento de la unción de los enfermos que cura el alma y cura el espíritu si usted está enfermo si usted conoce personas que están pasando por alguna condición física pues hable con el sacerdote porque los únicos que podemos llevar podemos dar la eucaristía la confesión y la unción de los enfermos es el sacerdote porque el diácono puede casar pero el diácono ya y puede bautizar pero estos tres sacramentos solo nosotros los sacerdotes los podemos administrar entonces hay dos hay dos deseos que quiero para ustedes programemos una vuelta sincera a Dios en un tiempo en el que nada importa y estamos pidiendo ser verdaderamente evangélicos procuremos buscar su voluntad en la oración ayudémonos también a orar a los demás cuando la gente está desilusionada está derrotada está pasando por malos momentos acérquese escuche preste su oído haga la pastoral del oído cambiemos de corazón individualista para vivir según Dios que es comunidad para que seamos de una vez por todas felices pero dados de la mano viviendo la comunión pues nuestro padre nos abraza a todos con ternura y es importante que en medio de todo esto que hemos hablado el camino a la santificación de la oración de estar pendiente de la sociedad usted se prepare usted se prepare ¿cómo se voy a preparando? ah bueno los libritos los libritos devocionales miren Panamá es un país donde la gente está bastante preparada a nivel profesional a nivel académico a nivel de universidad a nivel ya el analfabetismo que existía antes ya no es tan grande y nosotros los sacerdotes y los laicos que estamos al frente de alguna de alguna responsabilidad pastoral nosotros tenemos que saber más que la gente en muchas cosas de iglesia por eso que tenemos que leer leer documentos en la casa de ustedes no debería faltar en primer lugar la Biblia y en segundo lugar el catecismo católico el grande no el resumido el gordo el que es grande y las otras encíclicas que el Papa bueno aunque la pueden conseguir también por internet por PDF pero ustedes tenemos que prepararnos y y no solamente prepararnos en el campo catequético en el campo bíblico y teológico y espiritual como ustedes están haciendo ahora sino también en el campo social lo que está pasando en el país la política lo que están hablando los políticos lo que están hablando los periodistas nosotros tenemos que estar atentos de todo esto para poder entroncar la fe la esperanza y el amor dentro de una realidad contextual que vive el país porque para que yo pueda decirle algo de valor y sentido a unos padres que están frustrados con sus hijos con adicciones que yo le pueda decir algo con valor y con sentido a alguien que perdió a su ser querido en un en un tiroteo allá en un mall que yo estaba pendiente y mira mataron a fulano de estar en un mall verdad en un tiroteo que yo esté consciente de que en una inundación que hubo allá en no sé dónde en Chilibre o en el nuevo veranillo que hubo una inundación yo tenga algo que decir a estas personas que han perdido casa vehículos autos y otras cosas más entonces yo tengo que estar enterado de lo que pasa en mi ambiente en mi círculo en mi parroquia verdad las actividades que el padre va a hacer ¿no? y los grupos van a hacer entonces la modificación la conversión de estas orientaciones que hemos hablado algunas de ellas psicológicas de corte psicológico porque como yo soy doctor en psicología pues también lo observo ¿verdad? y he tratado de compartir con ustedes por lo tanto rebosemos de amor mutuo y amor a todos afiancemos nuestros corazones en el amor fortalezcamos interiormente y seamos irreprochables comportémonos como conviene para agradar a Dios conozcamos el camino trazado busquemos la voluntad de Dios maranata feliz adviento y vámoslo con la alegría de la conversión ánimo y adelante que Dios me los bendiga a todos muy bien no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda el material que yo he hablado pues lo tienen ustedes ahí que tengo que hacerle dos no lo pasen todavía tengo que hacerle unas correcciones dos nada más alguna pregunta alguna duda buenas noches a todos hola padre Víctor gusto verlo buenas noches buenas noches hermanos gusto de escucharlo y de verdad que excelente tema de de adviento simplemente para compartir un poquito con ustedes en función a lo que usted dijo de hacer una navidad diferente o hacer un adviento diferente yo tengo un amigo del colegio que él está en una pastoral con jóvenes de la universidad de panamá y él mandó en estos días un flyer invitando a que participé en la mesa servida pero como estaba trabajando no lo pude ver yo y que la mesa servida que raro después lo vi con calma entonces él está trabajando con los jóvenes menores de edad recluidos en Pacora en el centro de menores de Pacora masculino y femenino y él quiere está pidiendo la ayuda al grupo pues y a todos los que él conoce para que cada uno de lo que haga para navidad pueda donar un plato de comida ya servido para poder llevarlo entonces yo estaba conversando con él y él me dice Lía yo cuando empezó la JMJ a mí me tocó preparar a los jóvenes para cuando viniera el Papa allá y él me dice que cuando estaban en las formaciones y todo y terminando uno de los jóvenes le dijo que él quería hablar y empezó a llorar y el joven le dijo que le había gustado que alguien de la iglesia católica joven así como ellos estuviera con ellos y conversara porque él me dice Lía yo le dije a ellos yo no los vengo a juzgar yo no los vengo a criticar ni nada señalarlos yo solamente le vengo a decir que Dios los ama que lo que hayan hecho Dios los ha perdonado perdónense también ustedes y que Dios los ama inmensamente ese muchacho dice que ha llorado y le dijo que gracias y que esperaba que no estuvieran yendo allá porque venía el Papa y era JMJ sino que fuera y él lleva tres años trabajando con ellos catequizándolos que puedan recibir su sacramento y yo le dije que labor más bonita Dios te bendiga a ti y al grupo y yo le digo cuenta conmigo entonces estamos otros como usted decía una Navidad diferente salir de la rutina de lo mismo por eso cuando usted lo dijo yo dije wow mira entonces estamos en eso y yo le digo cuenta con nosotros y ahí vamos entonces él quiere hacerlo 25 que es Navidad y primero que es Día de la Solemnidad de la María Madre de Dios dice Elíaco y fechas puntuales porque ellos están allá entonces para que puedan pasar un día diferente en medio de su situación es lo que quería muchas gracias muchas gracias gracias por ese compartir ese testimonio que hemos escuchado como ejemplos de personas que están dando su servicio y están llevando una mesa servida a personas que realmente sí lo necesitan ¿verdad? una de las cosas que los hogares cuando ustedes hacen esas actividades es y van a llevar cosas no comida sino ya comida cocida no sino este aseo personal por ejemplo si van para un hogar mi recomendación es que hagan paquetitos ya metan el desodorante el papel higiénico el 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 o el el no que para los hogares que usan mucho pamper mucho pamper hagan un bollito una bolsa y entréguenselo ustedes mismos a las personas que están allí porque este a veces se entregan esas cosas al administrador y a veces eso pues coge otro camino y no llega a los usuarios a los pacientes a la a los individuos que están en los hogares sí sí alguna otra pregunta alguna intervención así como tuvo nuestra hermana alguien quiera alguna sugerencia y hacer más rico el compartir buenas noches hermanos un comentario con relación a la pregunta que había hecho la hermana sobre temas culturales en la liturgia hace poco participamos en una capacitación de la de la arquidiócesis con relación a la liturgia y explicó el sacerdote el padre Juan David que no se debía mezclar en dentro de la eucaristía estos temas muy bien ahí tiene la voz oficial de un experto en la materia porque a veces queremos poner cosas bonitas que se ven bien pero que desvirtúan el contexto del mensaje evangélico dentro de lo que es la la misa o la la eucaristía muy bien alguien más sí padre usted mencionó la primera parte de la existencia de una indiferencia hacia la iglesia inclusive en los mismos hogares que encontramos ateos encontramos gnósticos o quienes tienen una mezcolanza cómo cómo manejar esto en el hogar por ejemplo cuando los hijos quizás por rebeldía porque nos ven a nosotros metidos tanto en la iglesia toman cualquiera de estas actitudes solamente por llevar la contraria bueno a veces los hijos hay un reclamo depende de la edad ya si es un joven verdad a veces es la edad porque ellos también tienen sus intereses acordémonos y yo y pongo el tema de la edad porque acordémonos que los ciclos de vida tienen necesidades particulares vamos a suponer que sean hijos de edad adolescente esa edad está corriendo con muchas necesidades afectivas y sexuales entonces cómo prestar atención a estos cambios súbitos que tiene ese adolescente con respeto también a las ideologías religiosas que la persona tiene porque es muy propio para esta edad también cuestionar todo la autoridad la religión todo el gobierno todo para ellos todo está mal no hay nada bueno en esta vida la comida todo todo le sabe mal entonces es como tratar también de entender el contexto de la persona sin estar en esa condena o tomarlo como algo personal no tú lo tienes contra mí tú lo no tú estás pasando por algo estás pasando por una realidad bastante compleja porque yo también pasé por eso entonces uno trata como de tratar de recordar cómo yo lo hice o cómo otros padres han trabajado el tema de la rebeldía con ese joven ¿verdad? pero es también ahí el tema de la autoridad ¿ves? como yo en casa que soy papá y mamá que tenemos la autoridad de todavía de ese adolescente de acompañarlos bueno tú vienes conmigo porque así como yo te doy permiso a ti para que tú vayas a un juego de pelota o tú vayas al cine con tus amigos pues mira si tú haces esas cosas esto también quiero que lo hagas dentro de lo que es tu mundo mientras tú vives conmigo entonces el tema de la autoridad ¿verdad? es algo que no se cultiva en esa edad porque el tema de la autoridad se cultivó desde que era niño y que ese niño que sea ahora adolescente él sabe que en casa hay una autoridad que se llama mamá y papá la 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 diada parental entonces pero si eso lo quiero yo imponer ahora a los 15 años cuando él tiene o ella tiene 15 años cuando esa autoridad yo no la ejercí con amor y respeto en la niñez va a ser bien complicado que yo a los 15 años en plena revolución hormonal yo tenga que tener algún porque algún tipo de autoridad parental directiva sobre esta persona no me va a hacer caso el de abajo es el contra mí todo lo que yo diga lo va a usar en mi contra es que tú la vespa y que entonces van a estar siempre señalando los errores de uno y eso va a ser una pelea constante y luego grande ahora si ya una persona adulta y vive con nosotros o vive separado ya con su familia o vive aparte ya es ser testimonio ser testimonio testimonio de amor testimonio también de escuchar a la persona de ayudarla cuando lo necesita estar ahí para ellos cuando lo necesitan invitarlo mira está en una parroquia quieres ir conmigo estamos mira se murió fulano y tal vamos a ir al funeral la vecina nuestra me acompaña bueno si por ser ella quien se murió va conmigo pero a lo mejor no es porque crea mucho en los rezos pero por ser la vecina sí va entonces aprovechar esos momentos ¿verdad? y además muchos de ellos dicen cuando le va mal reza por mí porque voy a hacer un examen reza por mí porque voy a a cambiar de trabajo y tú y uno no le tiene que decir nada ay que tú no eres el ateo que ahora uno no lo ridiculiza porque cuando uno ridiculiza a esa gente ya no te vuelven a decir más nada tú mira a mi hijo con cariño yo voy a doblar rodillas y voy a ponerme ¿verdad? a orar 20 padres nuestros para que tú consigas este trabajo tú lo estimula para que pero no ridiculizando ay tú que eras ateo y que ahora me estás pidiendo que a veces por ti y tu problema no es ridiculizar a la gente no es una buena técnica de acercarla a las cosas de Dios el ridículo es algo penoso y a veces pasa sucede y ellos se sienten mal ¿verdad? o que quieren entonces yo creo que la y si están hablando peste de uno de la iglesia hablarle mira este mi hijo cariño este yo no hablo mal de de fulano de tal que es tu amigo pero tú estás hablando de mi parroquia tú estás hablando de mi gente delante de mí y yo no hablo de tus amigos que son verdad sospechosos en algunas cosas y yo no digo nada de ellos delante de ti ni afuera de ti tú respeta mis creencias ustedes tienen que también hacerles ver a ellos con amor y con cariño que ellos no ellos no pueden estar abriendo la boca como sea y cuando quiera insultándote faltándote respeto con tu iglesia con las cuestiones del papa la virgen María no no hijo por favor usted tiene que darle como ese esa llamada de atención con amor y con respeto a sus hijos de que esa forma de dirigirse tan vulgar o tan inapropiada no es la correcta porque hay formas más razonables de decir algo de la iglesia y no de una manera tan vulgar pienso yo muchas gracias ok muy bien estamos con tiempo la administradora del tiempo ahí está yo no sé si se fue o se quedó Ivette aquí estamos padre aquí estamos bueno estamos ya el tiempo el tiempo parecen importar cuando la charla es relevante y deja verdad consejos deja ideas deja guía para seguir el camino del viento hay que recordar que eso es algo yo puedo hablar así porque yo no los conozco a ustedes pero hay cosas que yo a mi comunidad no se lo diría porque ya ya estaría tocando como llaguita llagas llagas poniendo el dedo en la llaga pero como yo no lo conozco a nadie de ustedes yo no sé si he tocado alguna llaguita alguna herida pero son cosas generales porque yo soy párroco y yo lo vivo en carne propia algunas cosas algunas cosas que yo he presentado a ustedes desde mi realidad pastoral verdad pero he acostumbrado como sacerdote a a no escandalizarme ya o a no a no después de 26 años de sacerdote a no tener prisa antes yo tenía mucha prisa por las cosas que las cosas se tenían que hacer ahí en la hora y no ya no ya eso es otra época yo no sé si estoy ya viejo me estoy poniendo viejo o cansado pero no cansado no es yo creo que los años me ha ayudado a no tener prisa las cosas llegan cuando tengan que llegan y si no llegan que no lleguen punto pero no desesperarme no angustiarme no culpar a nadie tampoco y no hacerle pasar vergüenza a la gente porque ustedes los laicos miran además de ser poco eh que están trabajando yo no los puedo estar eh criticando porque son pocos los que están dando la milla extra cada día por la parroquia por los grupos por la gente entonces lo mínimo que yo puedo hacer con mis laicos y con ustedes que lo están haciendo también bien es felicitándolo a ustedes que están haciendo reino de dios en medio de sus realidades de sus complejidades de sus debilidades ustedes están haciendo el reino de dios ustedes están haciendo navidad ustedes están haciendo adviento y están posibilitando que otra vez el rey de reyes vuelva a nacer porque sin ustedes no habría tampoco navidad sin ninguno de ustedes no lo habría en su parroquia y ustedes son ahora adviento por eso que ustedes son adviento porque ustedes están haciendo que el adviento se sienta en la parroquia en en allá en sus comunidades ¿verdad? allá en en brisa del golf allá haciendo que se sienta sin ustedes ese viento no se sentiría ese calor de navidad no se sentiría ese olor a pino ese esa alegría de los regalos ese gusto de las comidas propias de navidad no se sentiría algo distinto si ustedes no recibieran el espíritu de adviento por eso los felicito por este y por y por permitirme a mí prepararme ¿verdad? así que ya ustedes tienen el material leanlo el material es mucho mejor mucho mejor de lo que yo hablé es mucho mejor más de hecho padre cuando usted nos envíe la la versión corregida que nos indicó que va a ser vamos a son dos palabras nada más que yo estaba leyéndolo quizás estas dos hay que corregirlas los difundimos entonces en todos los grupos pastorales y en también podemos difundir los medios padre ¿le parece bien si volvemos a a realizar las oraciones de las dos oraciones de María y San José y luego ya la no sé si ustedes tienen algún aviso parroquial correcto padre así es entonces hagan los avisos pues para hacer la oración final adelante misla a los anuncios sí yo estoy hablando no se escucha disculpe buenas noches nuevamente a todos buenas noches padre queremos invitarlos para que participen va a estar lo que es el tiempo de adviento navidad lo vamos a estar como quien dice va a ser presencial en la parroquia ya se va a estar pasando por todas las redes donde todos podemos participar podemos vivir todo este todo este tiempo todo lo que son las posadas entonces se les va a estar pasando a ustedes y a todos los grupos pastorales más que todo lo que es el calendario para que puedan entonces así mismo participar para que así también ustedes inviten a la comunidad a sus familiares y que podamos participar todos todos este este momento tan tan bonito que es adviento que es conversión así como también nos ha explicado el padre víctor así que momento de esperanza tiempo sumando un poquito lo que dice el padre víctor de mirarnos hacia adentro no estar tanto hacia afuera y buscarnos también hacia adentro y sobre todo también ver en cada en cada hermano eso que hablan porque siempre hay algo que nos dice de cada uno que tenemos que podemos mejorar que podemos cambiar entonces nada es para eso estos son los anuncios parroquiales para que bueno compartamos todos como que dice esta familia hermosa esta comunidad hermosa de San Juan Apóstol todo lo que se viene todas las posadas muchas gracias Nisla vamos también a dar un espacio unos breves minutos a la señora María Dames que nos va a dirigir unas palabras buenas noches padre víctor y hermanos se encuentran aquí la noche de hoy en primera instancia pues queremos darle las gracias gracias a Dios porque nos ha podido permitir el reunirnos la noche de hoy y que usted estuviese presente con nosotros sobre todo en estos momentos en que estamos iniciando un periodo tan hermoso dentro de lo que es el ciclo el ciclo litúrgico y bueno queríamos agradecerle enormemente por todas sus enseñanzas el día de hoy nos deja muchísimo por reflexionar por pensar ver cómo nosotros podemos en primera instancia lograr esa paz espiritual interna para luego entonces poder transmitirla a nuestros hermanos y estas semanas que tenemos antes de de navidad pues confiamos en el señor que nos permite hacer eso y hacerlo sobre todo en comunidad que es algo tan importante y por eso lo de las posadas este año va a ser algo muy especial después de tener un año tan difícil para todos verdad y vamos a estar en oración como usted dice porque la oración es la que nos puede llevar pues a que todo salga como el señor quiere que salga y le agradecemos enormemente esperamos tenerlo nuevamente por acá y que y que nos siga acompañando en muchas otras en otros momentos muchas gracias padre bendiciones bendiciones tenemos también a nuestro párroco el padre José Brutua Brutua eso madre como estamos no tengo muy buena cobertura no sé si me escucha no tengo muy buena cobertura escuchamos Brutua aquí estoy con mi mamá y con mi papá pues porque el domingo está de cumpleaños así que quise pasarla con ella pero bueno es importante la riqueza que uno puede adquirir a través de escuchar cada uno de los hermanos que durante los viernes pues los invitan para que pueda disertar pues un tema importante sabemos que al viento es el tema importante el tema protagonista pues de este tiempo ya hay temas de al viento es importante que cada uno los realice en familia o que se vuelva multiplicador que pueda ser como especie así como lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo que pueda hacer esos temas con su familia sus hermanos sería una cosa enriquecedora que pudieran hacer eso porque así se multiplica pues la palabra así que gracias padre por tu participación por estar con nosotros pues aquí esta noche gracias bueno ya para para cerrar esta muy bonita jornada momento de oración pues padre le damos espacio para que nos conceda la bendición final y bueno nuevamente la invitación a todas las actividades parroquiales para ustedes padres donde se nos pueda unir de forma virtual está bienvenido y para los presentes en esta reunión muy bien a todos ustedes les deseo pues un feliz adviento que sea siempre como ese programa tan bello tan hermoso que ustedes tienen con las posadas las oraciones en familia la alegría que están llevando la esperanza que están llevando a tantos hogares que le abrirán sus puertas aquí en Puerto Rico no 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 tienen la tradición de las posadas algunas parroquias sí pero acá tienen la tradición de las misas de aguinaldo la misa de aguinaldo son a las cinco de la mañana nueve días consecutivos anteriormente en las noches cuando yo venía con esa euforia de Panamá me metía con las misas de aguinaldo a las cinco de la mañana y luego las posadas de la noche bueno yo terminaba molido yo no ya yo no servía para nada yo para el nuevo año yo era estaba desbaratado no servía para nada yo decía yo no puedo bueno como acá la tradición es las misas de aguinaldo yo tuve que suspender las posadas porque las dos cosas yo no podía ya el cuerpo no me daba para tanto y bueno los felicito a todos ustedes tienen un buen párroco al padre José Burtúa la gente linda de ustedes allá en Brisa del Golf es una buena y linda comunidad muy comercial por cierto o sea que hay mucha vida hay mucha prosperidad también en medio de todo esto puede ocultarse también el rostro del pobre el rostro del que sufre el rostro del que se siente marginado acabado derrotado esos rostros hay que buscarlo a esos rostros a esas personas uno se tiene que acercar con caridad con compasión y a veces esas personas están no son no son a veces vienen con muchas heridas muchas heridas y y está en nosotros acompañarles en el dolor y sanar esas heridas el tiempo de Navidad es un tiempo también para sanar heridas pidamosle al Señor Jesús a María Santísima y San José que sane nuestras heridas porque si yo con ayuda de la gracia de Dios sano mis heridas yo puedo sanar las heridas de otras personas porque eso es amor pastoral de la caridad así que voy a dar la bendición vamos a rezar un Padre nuestros juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes que la tentación y líbranos del mal amén a María Santísima le decimos Dios te sale María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre tengan todos ustedes un feliz adviento muy bien hasta la próxima gracias 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 igualmente gracias gracias padre buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches